hola qué tal cómo estáis bueno hoy he hecho un pequeño vídeo para mostraros estas construcciones o estructuras que cuando las ves por primera vez te quedas un poco así como diciendo qué pasa que aquí hay algo raro parece que la parte de arriba está como flotando en el aire o levitando no sé algo extraño luego cuando ya observas más detenidamente las figuras te das cuenta del truco bueno no es ningún truco es una simple cuestión física ayuda a crear una cierta confusión si haces algún movimiento como éste para demostrar que estas pequeñas cuerdas o hilillos no son rígidos se doblan perfectamente todas estas construcciones están relacionadas con un concepto o un principio estructural la tensegridad que es la unión de los términos tensión e integridad en este caso he querido hacerlo un poquito más enigmático utilizando un pequeño hilo casi transparente que en realidad es el que está sujetando la estructura de arriba si alguien quiere hacer una de estas figuras en madera o con alambre grueso que es mucho más sencillo el primer hilo que coloco es el del medio el que sujeta la parte de arriba y a una distancia que me parezca bien estéticamente luego de alguna forma lo sujeto para que no pueda moverse y después ya pongo los hilos laterales que queden bien tensos pero no en exceso bueno y nada más por hoy sé que ha sido un vídeo muy cortito pero si al menos os ha resultado curioso me doy por satisfecho claro que sí venga chao hasta pronto y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina